Más de 50 jóvenes pusieron manos a la obra durante el fin de semana para darle una mejor imagen a la Casa de la Juventud aquí en San Isidro del General. Para dar apertura a lo que son las actividades de lo que es la Casa de la Juventud, primero que todo darle un acompañamiento que se les da a los diferentes grupos juveniles que tenemos alrededor de todo el cantón. Y entonces la idea es, como la Casa de la Juventud se enfoca más que todo en temas de voluntariado, entonces quisimos dar lo que era apertura teniendo voluntariado en horas de la mañana, en transcurso del día. Un poco lijar lo que son las instalaciones, pintarlo un poco y para la tarde sí tenemos lo que sería una reunión ya con todos los promotores y coordinadores de las diferentes comunidades del cantón. Ahí para tocar, digamos, lo que es los diferentes temas que se van a estar llevando en el transcurso del año. La idea es que los muchachos sientan que están trabajando en algo que les pertenece y que tienen que cuidar y mantener en muy buen estado. Bueno, esto es un tema, digamos, de la Casa de la Juventud un poco, tiempo para acá se ha estado básicamente deteriorando y con los mismos muchachos vinieron a hacer el tema de voluntariado y ellos mismos son los que vienen a lijar, a pintar y es un tema de mantenimiento y es un sentido de pertenencia que ellos tienen hacia la organización. Y es que promotores de los diferentes grupos juveniles de Pérez Celedón se reunieron en la Casa de la Juventud para realizar los trabajos de mantenimiento. Es lo mejor que podríamos hacerle, mejorar lo que es, mejorarle un tema de estética, darle una mejor estética a lo que es a la fachada de las instalaciones. Durante la tarde los promotores dieron a conocer cuáles son los proyectos en los cuales trabajarán durante este 2017.